Estos dos goles son los únicos que consiguió el uruguayo Fabrizio Ronchetti en la última temporada jugando para el Cartaginés. Desde el primer día, Ronchetti se desforzó al máximo para ganar su grupo en el equipo titular de la Sapliza y dejar atrás su cuota goleadora del torneo anterior. Al día de hoy, Ronchetti le está sacando ventaja a los demás delanteros para dejarse la titularidad. A pesar de que no ha sido quizás el hombre más destacado en cuanto a goleo, ya que Ángel Porras consiguió la temporada anterior ocho goles. El panameño Rolando Blackburn consiguió diez con el Comunicaciones de Guatemala. Maynor Escoe jugando para el Sapliza consiguió seis. Muchas veces son rachas, otras veces que las situaciones no llegan, entonces hay que lidiar, hay que lidiar con todo eso. Uno ve delantero y sabe la presión que tiene, así que hay que saberla manejar nomás. El médico Carlos Watson resaltó las virtudes que ha tenido Ronchetti y que lo llevan a ser el delantero que arranque como titular el próximo campeonato. Todos están siendo tomados en cuenta. Bueno, como usted lo dice, el que más en estos momentos sería Fabrizio. En el medio campo se da otra disputa. Dos jugadores podrían estar en sorpresa. Primero el joven Randy Chirino que se ganó puesto en la titular. Y el argentino Mariano Torres a quien el técnico destacó por su nivel en los entrenamientos. El que todavía no puede competir por un lugar, Juan Bustos Bolobio, a quien le restan algunos días para estar físicamente bien. Chirino sería más o menos un medio de llegada, pero tiene que tener esas características. Medio punta, en el medio y arriba. Ahí vamos, poquito a poco, pero no quiero forzar mucho. Quiero estar bien, porque como dije, si estoy mal me van a criticar, entonces todavía no quiero exponerme tanto. Fabrizio realizaría un partido a media semana en su estadio con el fin de quedar listos para el arranque del campeonato nacional.